Estoy seguro que como yo, también extraña los abrazos, las visitas a los abuelos y las calurosas cenas familiares. Y tal vez te estás preguntando si iré a visitarte esta Navidad, si la magia de esta época se apagará o seguirá iluminando nuestro camino. Hoy con emoción puedo decirte que la Navidad 2020 estará llena de los mejores regalos, porque ahora sabemos el valor de lo realmente importante, los momentos y las personas que hacen latir nuestro corazón. Por eso, mi mejor regalo eres tú. Mariana, que hoy tienes una estrella que te ilumina desde el cielo, te regalo la esperanza para seguir cumpliendo tus sueños. Luisa, que donaste una parte de ti para salvar la vida de tu hijo, te regalo muchos cumpleaños más a su lado. A los valientes del equipo de enfermería, les regalo la amistad, que será su mejor compañía en cada turno. A ti, que vistes con bata blanca, ¿qué tal un café desde la terraza? Para ese respiro que necesitas a mitad del día. Sí, ese que solías compartir con tus colegas, pero que ahora te permitió conectar con el mundo entero. A quienes cuidan y protegen a cada paciente, sin importar la hora, les regalo música para cambiar las angustias por baile. Y a ti, Santi, que recibiste clases desde casa y no pudiste jugar fútbol con tus amigos, te regalo los abrazos de mamá y las galletitas que podrás comer sin esperar el descanso. En esta Navidad, aquí en la cardio, la magia brillará más que nunca, porque podemos escuchar cómo resuena un primer latido, cómo otros corazones vuelven a latir con fuerza y es posible compartir vida. Aquí las sonrisas más sinceras se reflejan en la mirada y damos los abrazos más cálidos a pesar de la distancia. Cuidando tu salud para que sigas haciendo cada uno de tus deseos realidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!